Música La oigo con venta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Música La alma que me pida más hablando, acércate a su cuello y me suplica y llorando. Se perdona si te olvido, me entrujo del olvido que alegre te hace ser. Me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo a todo día temprano, solo olvidar que no puedo aprender. Música 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 Música